hola 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 miren seguimos ya en la pupo seada en cacerola así es miren como poquito vamos a hacer solo para el desayuno miren ve dos cada uno con dos cada uno cada uno bien y un café caliente porque ha amanecido bien ennubado siguiente como que va a seguir lloviendo y en el día yo digo que así va a llover verdad que sí pero nosotros siempre vamos a hacer vídeos en que llueva, truene, relámpague, vamos a hacer vídeos debajo de la lluvia, debajo del sol, ajá vamos a hacer vídeos eso no detiene nadie a nosotros siempre siempre haciendo vídeos miren como sabía este tipo no se me rompió nada ajá, me quedó bien cava ya no tiene nada está bien reseca, come reseca está bien escurrido reseca estas son pupusas hechas en cacerola así es miren que en la cena si las niñas quieren cenar eso así se les preparan inmediatamente rapidito se les prepara así en solo hay que tener frijolitos fritos, todo una salsita preparada la masa y todo y ya se hacen las pupusas para que coman las niñas o comemos todo si necesitan estar sacando la plancha porque cuesta y se gasta más ganas ajá, si cuando se van a hacer bastante si queda bueno verdad ajá apretadita miren gente para que no se le vaya a quedar la masita en la mano verdad y se ponen en la mano se pone un poquito de aceite porque no se le pegue ni la masa ni el ayote que se vaya así bien duro se despega la masa no que apretadito todo creo que va a poder así mamá así meterle el volteador ya 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 estaba miren estaba caliente la plancha esto es para que ustedes hagan allá en su casita ay yo no hago pupusa si tuviera plancha hiciera no, aunque uno tenga su planchita ahí guardada ya es para eventos más grandes hacer bastantes tortillas bastantes pupusas y si no saca la plancha porque yo tengo mi plancha gracias a niña Pilar que tengo mi plancha bien bonita gracias a ella tenemos plancha en el canal verdad porque fue la primerita que me regaló esa plancha yo le agradezco tanto a ella siempre y espero que si siempre ve los videos verdad le mando un saludito a niña Pilar Sánchez verdad niña Pilar Sánchez que Dios la bendiga así es niña Pilar no se me olvida nunca 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 lo que hizo con nosotros ella fue la primera la primera que me donó la plancha ya después la niña Estelita me donó la cocina le mandó cacerolas le mandó cacerolas ya de ahí dio la cocina también otra que nos regaló para cacerolas la niña no niña Michelle Orellana mandó para cuchillos sí pero usted compró cacerolas también compré cuchillos también niña Paula Vera le mandó para depósitos para depósitos que son de estos aquí tenemos los depósitos con tapadera morada ella me mandó también y así verdad varias personas nos han dado ayuda para comprar varias cosas sí yo le agradezco a esas personas y créanme que yo todos los días los pongo en oración en las manos de Dios que Diosito así como usted este tiempo ahora yo le las pongo en manos de Dios que el Señor me las cuide que me las proteja así es así es que gracias muchas gracias a todas esas lindas personas que por ellas yo tengo mis cosas por ellas tenemos como trabajar nosotros muchas gracias mi gente linda y a todos ustedes que nos apoyan viendo nuestros videos es otra cosa también porque todos nos apoyan en ver los videos y los otros pues porque si han tenido buen corazón de regalarnos verdad así es que miren también al suscriptor que nos mandó la bendición hoy para el día de las noches que Dios lo bendiga porque siempre nos ha estado apoyando siempre siempre sí hay muchas personas que nos apoyan la niña Rosita Larín niña Silvia también y a Silvia Fuentes también los anónimos que no dicen que se diga el nombre verdad no podemos decir los nombres hay sí ya bastantes también no quieren que se miente el nombre pero yo espero que Diosito me lo está cuidando Diosito está con ellos él sabe verdad acá vale cabe otra aquí así es que miren tengo mi plancha guardadita bien bonita esta mi plancha que tengo ahí gracias a esas lindas personas gracias a esas lindas personas bueno gente vamos a esperar que salgan estas pupus y ya les seguimos mostrando así es miren gente ya estuvo miren que rico miren y volvemos a los platos desechables porque no nos está cayendo tanta agua ya así es así es que miren así es que ya vamos a desayunar vamos a preparar un cafecito o un té verdad así es que nos veremos en el próximo video hasta pronto que Dios los bendiga nos vemos puesメ lost después